Tu me dejaste de querer cuando menos lo esperabas, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Pues vamos a ver gente, cómo estamos, espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvos, os estéis cuidando, mira, venimos calentitos hoy, venimos con Z Tangana, muchísima, muchísima, muchísima gente, me habéis estado recomendando que haga el disco entero del madrileño, ya tanto por los comentarios del último vídeo que hice del Tiny Desk, que sí por el Patreon, gente como Esther, o sea, lo agradezco mogollón, tengo unas ganas que flipas, porque honestamente para mí esto es algo que es un territorio desconocido, para mí esto, todo lo que sea rollito más tradicional o folclórico o cosas más influenciadas por el flamenco son cosas que yo soy completamente un ignorante y tengo muchísimas ganas de escuchar esto, por lo que he leído, por lo que he visto en entrevistas y todo eso, sé que este disco, el madrileño, es algo más experimental, mucha fusión, un mogollón de colaboraciones con diferentes artistas, así que tengo unas ganas que flipas de escuchar esto, lo que haremos haciendo, me encantaría escuchar lo del tirón, el disco entero, pero no da, no da, no tengo tiempo, no me da ni tiempo ni para respirar, así que desafortunadamente sé que algunos os quejaréis, algunos estaréis guay, pero mira, lo vamos a ir haciendo por parte, como dijo Jack el tripador, pero bueno, vamos a darle caña a esto, vamos a hacer un par de temitas hoy, vamos a empezar con demasiadas mujeres, que sé que estaba en el concierto de Tiny Desk, pero vamos a ir aquí y ver el videoclip también, porque por lo visto tiene videoclips para todo el disco, que ya flipas, así que tengo unas ganas que flipas, porque yo desde luego ya, haciendo prejuicios, a mí y a este hombre me ha dado un rollo muy Kanye West, muy artístico en todos los aspectos, ya no solo en la música, pero en las creaciones visuales también y el contenido lírico, aunque yo no le presto atención, pero ya sabéis, mira, le vamos a dar caña, cállate Luis que eres un pesado, madre mía, vamos a darle caña a esto, empezamos entonces con demasiadas mujeres, tengo unas ganas que flipas, adiós, en serio, no sé si, no puedo contener aquí la emoción, pero vamos a darle caña, ¡Space Fire! ¡Ah! ¡Ya flipas tú! O sea, lo siento por pararlo ya, pero el tema no es un tema largo, son dos minutos cuarenta segundos o lo que sea, pero ya toda esta introducción, todas esas melodías, inmediatamente me está recordando a los arreglos que hicieron en el Tiny Desk con las cuerdas, pero aquí lo están haciendo vientos, es un flipe, pero luego estéticamente, o sea, solo lo que son los visuales, me recuerda muchísimo al cine de Robert Rodríguez, a sus principios con la película El Mexicano y todo eso, visualmente y la estética me recuerda a ello, ¿no? Un poco, un rollo más, se nota que es algo cinematográfico, pero se nota ese toque casero en cierta manera, ¿no? Me mola, me mola, a mí me mola esto, pero vamos a seguir aquí. Mira, ya del tirón, o sea, lo siento, pero es algo que me llamó muchísimo la atención cuando lo escuché en el Tiny Desk y con lo que, siguiendo, porque he tenido ese conciertillo que hicieron, lo he tenido en bucle, no voy a mentir, ¿no? Pero su voz aquí, y ya independientemente de lo que hayan hecho en cuanto a la producción, ¿sabes? Para gustos colores, ¿sabes? Hay gente que prefiere igual, yo qué sé, cantantes que canten de la leche, hay gente que le gusta el rap, hay gente que le gusta el trap, hay gente, da igual, pero una cosa que me encanta aquí y que le hace dar un valor más, para mí, en cierta manera, ¿no? Le da como un estado dramático, ¿no? A la melodía, pero me encanta cómo está cantando una nota, no está como recitando nada, está actualmente cantando una nota, hay una nota ahí, y hay una melodía con la voz, es muy repetitiva, pero lo que me parece de un gusto exquisito es cómo cambia el acorde por detrás, entonces esa nota empieza a darle una importancia y le da un intervalo al acorde que está detrás y hace que el acorde sea, en cierta manera, más rico, ¿no? me parece algo súper, súper, súper guay, me flipa, es que me da un rollo que flipas, voy a rebobinar un poco aquí, lo siento, igual estoy un poco charlatán esta noche, pero bueno, vamos a seguir aquí. Lo siento que esté charlatán, pero es que incluso la producción es todo súper, muy original, o sea, la voz súper seca y luego al final de la frase acabar ahí con el eco y el delay ahí a saco y es que, no sé, vamos a seguir. Que no puedo parar, no he olvidado el olor De la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín Escuchando un tecno que me hace empujarla como un animal Música del infierno que sonará el día de mi funeral Jamás me acuerdo de ti Un whatsapp sin abrir Hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás Borracho en Miami volando palayo de vuelta a Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volveré Que horas por allí No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre va, siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar Música del infierno Música del infierno Flippante Es que flipante tú Es Él lo es siempre, sabes Pa' gustos colores con la música Pero Yo qué sé, yo hacía tiempo que no oía algo Que me llamara tanto la atención Ahora le vamos a dar caña a otro tema Pero así rápidamente con este O sea, es que desde Ya, solo la producción Yo entrando en el rollo friki Sabes Cómo está grabada su voz Que está muy, muy, pero muy, muy seca En plan Me recuerda incluso igual a lo que igual pueda estar haciendo Billie Eilish hoy en día Y luego esa influencia un poco Yo qué sé, hay un poco de todo Ahí están los arreglos orquestrales Luego están los redobles esos de caja Que igual me recuerdan a cosas como Yo qué sé, como si fueran procesiones de estas de Semana Santa O el rollo de los moros y cristianos y todo eso Rollos igual un poco más tradicionales y todo eso Con los redobles de caja Pero luego todo mezclado y fusionado incluso en la producción Con técnicas de sidechaining, por ejemplo Que puedas oír en la música electrónica Hay como este constante pulso durante toda la canción Pero que se oye en la mezcla en general Es algo que igual es más sutil Para la gente que no esté metido en rollo de producción y todo eso Pero se nota ahí que han utilizado igual un compresor o lo que sea Bueno, tiene que haber sido un compresor Y han utilizado esa técnica de sidechaining Con el kick Para que tenga ese efecto como No sé cómo se diría en español Pero como que es como una bomba Es como pumping, es como se dice en inglés Pero te da esa sensación de que sube y baja el tema Es que está muy guapo Para mí personalmente Ya sé que no es plato para todos los gustos Pero Y luego el videoclip, no sé Tiene un rollo A mí me ha dado todo eso en el confesionario Y todo eso Y luego, no sé Me parece muy Casi como Yo qué sé En cierta manera me recuerda incluso Son géneros totalmente diferentes Bueno, no géneros Pero musicalmente hablando Sí que se presentan de manera diferente Pero igual la filosofía Me recuerda incluso igual a David Bowie En cierta manera, ¿no? Que ya no era solo hacer la música O escribir las letras O era hacer el videoclip Y prestar atención a los detalles Incluso de la estética No sé Hay como aquí una mezcla de Atención al detalle, ¿no? Pero bueno Me callo Joder Lewig Está pesado hoy, ¿eh? Pero vamos a darle caña A esta siguiente Estar a Demasiadas Mujeres Que me imagino que ya sabéis Pero le vamos a dar caña a esta Esta es con el niño Delche Y la húngara ¿Cómo se llama esta canción? Tú me dejaste querer Que también Si no me equivoco Estaba también en el En el Tiny Desk este, ¿no? Así que vamos a ver El videoclip Y la versión del disco, ¿no? Pua Estoy flipando Me hacía el disco ahora entero Pero Pua Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir aquí ¡Espera! El pianito eléctrico Y mira Yo ahora El oído lo tengo Algo un poco más fino Pero la vista no la tengo tan bien Si os digo la verdad Pero me mola el rollo Que tiene analógico Aquí también No sé si han grabado actualmente Con Yo qué sé Con Yo qué sé Super 8 O lo que sea Yo no me entero de nada aquí Con esto de las cámaras Eso es un lío Me encanta Estoy aprendiendo Cada día más O desaprendiendo Cada día menos Yo qué sé Pero Me mola el rollo Este vintage Que tiene, ¿no? Este rollo más Igual Ochentero Que hay aquí Ya del tirón Ves Incluso las pintas Son en cierta La estética que lleva En este videoclip Son un poco ochenteros No sé Como una mezcla Entre los ochenta Con igual Estilismo francés O lo que sea No sé Me da una mezcla De todo aquí Es Es eso, ¿no? Es yo qué sé Mezclar Y Yo qué sé Experimentar Explorar ¿No? ¿Sabes? Es que me está flipando esto Tengo que decirlo Siento por pararlo Voy a parar ya Voy a escucharlo del tirón Y luego ya me dejo Mis estas para el final Pero es que hay tantas cosas Que destacar Sobre esta música Pero esta pequeña melodía Que hay aquí Yo, por ejemplo Personalmente No es una melodía Que me llame mucho la atención Perdona Déjame Déjame decir eso otra vez Es una melodía Que me llama la atención Pero no es una melodía Que me acabe de gustar Personalmente No es una de esas melodías Que me ponga la carne De allí No me quita el sueño ¿No? Pero es una melodía Que sí que es muy pegadiza Es una melodía De esas que La escuchas Y se te queda en la cabeza ¿No? Y es de esas que Que son Melodías Que Con el paso El tiempo Se van a quedar En la cabeza La gente ¿No? O al menos Eso creo yo Probablemente igual Estoy equivocado pero ya sabéis, soy empezado, vamos a seguir aquí que tenemos aquí las azafatas de Leonardo y Caprio, vamos a seguir yo me creía que era el más cabrón pero me estoy notando el corazón estás apretando mucho mami déjalo si quieres te doy la razón yo lo único que quiero es largarme de aquí me da igual dónde puedes elegir algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba cuando más te quería se te fueron las ganas veis, es que los detalles aquí es lo que me está flipando o sea, la terraza esa yo sé que no han escogido una terraza cualquiera han escogido esa terraza porque estéticamente está guapo eso han puesto las plantas ahí tienen ahí el jacuzzi tienen ahí a la mujer con la toalla en la cabeza es que estéticamente esto es un plano que es precioso ¿sabes? a mí me flipa esto yo qué sé y el poder disfrutarlo esto ahora acompañado de la música para mí es una experiencia para mí es una experiencia vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mira aquí lo vamos a dejar y seguiremos parte 2 la semana que viene pero rápidamente con este tema también es que estéticamente el videoclip a mí es algo que me flipa yo que sé, pues hay lo de siempre, gustos, colores, cada uno a lo que va, ¿no? Pero luego musicalmente, sabes, ahora, porque esta la he escuchado también en el Tiny Desk, pero escuchando esto es súper interesante, ¿no? Porque hay una fusión aquí de géneros o de etiquetas aquí, y es tan arriesgado, pero a la vez, yo que sé, ¿cuántos? Vamos a ver aquí. Yo que sé, a ver, que me voy a tener que poner la gafota. Ni me tengo que poner las gafas, tú. 110 millones de visitas, tú. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pero es lo que me encanta ver de esto, ¿no? Porque aquí hay una mezcla de influencias flamencas. Tienes la base rítmica esa del reggaetón con el atún compán, que en mi vida, en mi vida, podría imaginarme yo escuchando algo fresco, ¿sabes? Que tuviera un ritmo como el atún compán, ¿no? Así es como lo llamo yo, lo siento. No quiero faltarle respeto a nadie. Pero eso es una cosa, por ejemplo, del género el reggaetón, que siempre igual me ha puesto a mí un poco, me ha costado, ¿no? Adentrarme y entrar con una mente abierta en ese género por el rollo ese, ¿no? De que las rítmicas en el reggaetón, ¿sabes? El atún compán es el tun-ca-tun-ca-tun-ca-tun-ca. Si no tienes ese ritmo, no es reggaetón, ¿no? Igual es otro género. Pero el rollo ese que tiene aquí, que tiene una mezcla eso del flamenquito, ¿no? Y con el reggaetón, con luego con un poco de rollo pop, ¿no? Igual de influencia del pop americano de hoy en día. Más el flow que tiene como hip-hopero y todo eso. Es que es una mezcla para mí súper fresca. Yo qué sé. Yo personalmente, a mí esto me está... La cabeza me está estallando, ¿sabes? Porque no he oído cosas así todavía. Yo no sé si presta influencias de otras personas. Sé que este disco, por lo que estoy viendo, tiene muchas colaboraciones también. Pero independientemente de ello, ¿no? También hay que tener la visión para tener esas colaboraciones y todo eso. Y ver más allá de lo que uno hace y traer a más gente para hacerlo, ¿no? Es algo digno de admirar en cierta manera. Pero bueno, sé que soy un pesado. Pero le vamos a seguir dando caña a esto la semana que viene. Porque yo, en serio, estoy que me subo por las paredes yo con esto. Yo personalmente, yo sé que esto no es... No sé, a todo el mundo no le gusta. Hay gente que le encante. Hay gente que no le guste. Pero bueno, lo es siempre. Lo que digo yo, que para gustos los colores, ¿sabes? No hay que enfadarse. Aquí cada uno que vaya a su bola, ¿no? Pero a mí esto me está... Yo qué sé. Me está trayendo aquí un rollo guay. Estoy redescubriendo la música de una manera. Porque ya sabéis yo. Yo siempre, yo qué sé. Yo estoy metido en el rock. En las cosas más instrumentales. Y el poder ver un estilo como este. Que normalmente no suele ser tan... De utilizar instrumentos de verdad. Y ver esta fusión y estas mezclas y todo eso. La verdad es que me da una alegría que no veas. Pero bueno. Me caigo ya que soy un pesado. Y le seguimos dando caña la semana que viene. Así que no lo perdáis. Ya sabéis. Si no estáis suscritos al canal. Dad a suscribir ya mismo. Porque parte 2 viene la semana que viene. Ya sabéis que venimos calentitos. Con vídeos casi todos los días aquí. Pero bueno. Eso. Si tenéis recomendaciones. Dejadlas en los comentarios. Vamos a seguir con este álbum. Así que ya sabéis. Pero bueno. Si os ha gustado el vídeo. Dadle al me gusta para esos algoritmos. ¿Algoritmos? Y nada. Si tenéis 2 minutos de vuestro tiempo. Podéis mirar los enlaces en la descripción. Me podéis seguir por Instagram. Podéis apoyar el canal. Invitándome a un café. Comprándoos algo en Merchant. O uniéndose al Patreon. Y nada. Por ahí abajo también está mi música. Y todo el buen rollito. Si os atrevéis a escucharlo. Pero bueno. Me caigo ya que soy un pesado. Y yo que sé. Lo habré dicho varias veces ya también. Así que me hace más pesado todavía. Pero bueno. Espero que estéis todos bien. Estéis sanos y a salvo de verdad. Y un besazo y un abrazo a todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!